¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles 25 de mayo? Bien pues por lo pronto la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros, caluroso y seco, en más de la mitad norte, cálido y húmedo en el sur. Frente frío número 48 avanza lento en el norte de Chihuahua, Coahuila y Texas. La masa de aire fresco y seco que le acompaña interacciona con el aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México, ocasionando eventos severos en el norte de Coahuila y sur de Texas. Ayer se observaron nubes tipo supercelda cercano a piedras negras y cayó granizo del tamaño de una pelota de béisbol en Nava, Coahuila. La corriente en Chorro cruza el país desde Colima hasta el norte de Veracruz. Se pueden dar vientos relevantes en los altos de Jalisco y zona del Bajío. Mientras tanto se mantiene sistema de alta presión en centro occidente y noroeste, inhibiendo lluvias y aumentando áreas de sequía. Por otro lado, sigue creciente la actividad de nublados y lluvias en mares del Pacífico Sur mexicano. Un centro de baja presión se aleja mientras otro se desarrolla más, ya con un 80% de probabilidad para formar un ciclón al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Por lo pronto, dicha baja estará provocando lluvias fuertes en los estados del sureste. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con menos nubes que ayer. Habrá predominio de sol en mañana, mediodía y tarde con aumento de nubes dispersas en el ocaso. La posibilidad de lluvia es muy poca. Algo de viento se puede dar después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 21 grados y medio. En zonas periféricas, 24 grados en centros urbanos. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.